Los pueblos avanzan, se desarrollan y crecen en la medida en que sus ciudadanos, sus dirigentes o funcionarios, tanto los que están interesados en llegar y los que están, tienen una visión amplia de lo que se supone que debe de ser una ciudad. San Francisco de Macorís es un pueblo muy trabajador, muy pujante, independientemente de todas esas nubes negras que tenemos en el fondo. Ha logrado salir y crecer en la manera en que nosotros deseábamos hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Cuando hablo de esto, es que nosotros vivimos unos años como con un nivel de estancamiento que pensábamos que no íbamos a salir de eso. O sea, San Francisco de Macorís se estaba decreciendo, San Francisco de Macorís se estaban yendo a empresas importantes, llegaron a irse, cerraron sus puertas, se fueron a otras ciudades. Y ese momento pasó. Estamos en una etapa muy interesante de la ciudad. Estamos en una etapa donde grandes edificaciones comerciales, plazas, centros comerciales, pequeños emprendimientos y pequeñas empresas, en el día a día tú ves que abren sus puertas. Esto te genera diversificación, diferentes áreas de servicios, mucha gente ofreciendo servicios, movilidad del dinero. En la medida en que tú tienes más gente que trabaja, más gente consume, más gente gasta, hay más acceso y hay un crecimiento en lo que es la calidad de vida de los ciudadanos. Y esto es lo que nosotros estamos observando. Definitivamente nos falta, nos falta mucho. Yo le decía a los muchachos aquí, y le decía al exalcalde y a quienes les acompañaban, que aún nosotros estamos en este punto y que logramos romper esa barrera que tenía esta ciudad de estancamiento. Cuando llegamos a ciudades, que definitivamente es incomparable, pero la usamos, porque es como nuestro punto. Cuando miramos nuestro pueblo y miramos otros, no nos comparamos con moca, no nos comparamos con boná, o con salcedo, o con cotuy, no, porque realmente estamos por encima de ellos en lo que tiene que ver con población, con aporte al Producto Interno Bruto, con la cantidad de empresas, con el crecimiento de la ciudad. No somos comparables con esas ciudades sin echarla abajo. Nuestro enfoque siempre es la ciudad más importante e imponente del país, que es Santiago. Y yo le decía que aún nosotros hemos tenido estos progresos, estos progresos, estos avances y estos logros. Cuando llegamos a Santiago, decimos, Santiago es Santiago, totalmente. Por todo lo que compone esta hermosa ciudad. Nosotros no nos podemos detener. San Francisco de Macorís debe seguir visualizándose. Y para eso nosotros necesitamos cambios importantes. Necesitamos el empoderamiento de la gente que está en los puestos. Necesitamos el empoderamiento de los ciudadanos desde la responsabilidad que tenemos cada uno como entes individuales y desde quienes aspiran a llegar, a dirigir. Y uno de los puntos más importantes que me llega, viniendo al centro de la ciudad de acá, no sé cuál de ustedes fue que le preguntó, creo que ayer ya, sobre el mercado municipal. San Francisco de Macorís no puede hablar de un crecimiento como tal hasta que nosotros nos resolvamos el problema del mercado. Y si hablamos de las últimas dos décadas, los 20, 24 años para los cuales ya iríamos hablando de nuestra historia reciente, ha sido imposible para ninguna de las gestiones que nos han dirigido a resolver el problema. Cuando me refiero a que ha sido imposible es que se le pasa la mano. Se invierten millones, se invierten tres millones, se invierten cinco millones, se cambian las casitas del frente. Se le pasa un baño, como se dice. Pero nosotros necesitamos una transformación real del mercado municipal. Lo último que se hizo fue que el presidente Luis Abinader entregó un... Hice una entrega de unos 70 millones de pesos, no recuerdo la cantidad exacta, muchachos. ¿Cuántos fueron los millones para el mercado municipal? ¿70? No, se entregaron 30. Se entregaron 30, pero era como 70, algo así. Estaba prometido. Pero eso tampoco iba... Se reutilizó en el mercado satélite allá en Villa de San Diego, donde están los terrenos del ayuntamiento, Villa Tapia, Camilo Villa Tapia. Los terrenos que se utilizaron las descargas de las plazas y demás para evitar el tema del entaponamiento y la convulsión que se daba ahí. Pero eso tampoco resolvió, ni tenía una visión de resolver el problema del mercado municipal. Eso necesita una transformación, pero es total. Eso necesita limpiar esa zona y hacerla de nuevo o llevarla a algún lugar. Definitivamente hay que arrancar desde cero. Es una de las propuestas que dice Alex que tiene, y que ya habló con el presidente Luis Abinader, para el cambio real que necesita. Eso por un lado. La viabilidad y la sostenibilidad en el tránsito o en el tránsito en las ciudades, que es un caos casi en el país completo. Y que San Francisco de Macorís ha tenido un empeoramiento muy, muy fuerte porque el crecimiento y el desarrollo trae sus consecuencias. Y una de estas es la congestión vehicular, y nosotros lo estamos viviendo en carne propia. Y sin pensar en lo muy lejano, en muchos años, sino en el mediano tiempo, aquí habrá que buscar soluciones de elevado. No es posible que en una ciudad de cuatro o cinco esquinas, usted dure cuarenta, treinta minutos y hasta una hora para dirigirse de un punto a otro. Usted, estamos hablando de dos o tres esquinas. Un pedacito de tierra. Un pedacito de tierra. Un pedacito de ciudad. Porque no estamos hablando de una gran urbe. Un pedacito de tierra. Entonces, definitivamente, estas son medidas o iniciativas a corto plazo para resolver, viabilizar. Ciertamente, una alcaldía no tiene poder para esto. Ya eso es desde el gobierno central. Pero se debe de ir planteando la solución de este tema. Y lo que tenemos con la circunvalación, que generalmente es para los vehículos pesados de cargas que pasan por la ciudad, que son uno más en este momento de entaponamiento, porque el entaponamiento que se ha incrementado en San Francisco de Macorís no tiene solo que ver con los vehículos de carga y que pasan por la ciudad. Es propio del tránsito de San Francisco de Macorís. Imagínese usted cuando abra los otros o el otro supermercado que van a abrir en la salida, el que está allá, que también lo van a traer para acá. Ese mismo. Y los demás proyectos de miles y miles de tareas de tierras que se van a abrir en esa zona de salida hacia Santo Domingo. O sea, será imposible cruzar por estas vías. La viabilidad en el tránsito. El primer o principal distribuidor de productos de alimentos, que es el mercado municipal, son dos aspectos neurálgicos para resolver y potencializar lo que nosotros queremos como ciudad. El tema de la basura, que se supone que estaría mucho más resuelto, pero que son cosas que deben de ser sostenibles en el tiempo. Lamentablemente, en esta gestión, ha sido una de las debilidades principales. El tema de la recolección de los desechos. Viabilidad del tránsito. Transformación del mercado municipal. El tema de la recogida. Y lo que se ha dado en las calles, que tiene que ver con la limpieza, la contaminación visual, que la teníamos resuelta, de alguna manera ha vuelto, la arrabalización de nuestras calles. Señora, pero en el Parque Duarte, vendiendo de todo. Pincho. Eso observé. Los algodones. O sea, la gente tiene que trabajar. Un bar muy todavía. Ahora en fin de año. No, de todo. Entonces, estas cosas nos quitan ese plus que nosotros tenemos y al que queremos llegar. Pero se puede hacer de manera organizada. Lo que no se puede hacer es de manera arrabalizada. Arrabalizada. Por ejemplo, yo estaba en Santiago y vi que en el ayuntamiento de Santiago, en la zona ahí, habían casetas ubicadas. Y también en La Vega, que tenían un montaje maravilloso, también había casetas de personas vendiendo lo que era organizado, no de manera arrabalizada. No, y que todo el que quiere en una esquina se pone a vender algo, como que las esquinas son de ellos y son espacios públicos. Correcto. Eso es como que usted va a poner un supermercado en la esquina, en la acera. Usted va a poner a vender de todo, es lo mismo, pero en menor nivel. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias a ti, más adelante continuamos.